¡Hola chicos! ¿Cómo están mis amigos? Bueno, ¿Legonichigo? Pues... Creo que van a conocer Jay y Ari en el chamarillo Pero no sé qué pasaría en el futuro ¿Legonichigo? No sabemos ¿Legonichigo? ¿Qué pasaría? ¿Ari y Jay? ¿Legonichigo? Pero... No lo sé, no lo sé Pero déjame... A ver con comentarios Por favor, YouTube, por favor, ¡túme like! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!